Hay un lugar después de las estrellas Hay un lugar a un mar allá del sol Hay un lugar para los redimidos Para los que acepten a Jesús Hay un lugar que es muy bello y hermoso Donde Jesús nos espera con gozo Si le entregamos a Cristo nuestra vida Tendremos un lugar allá con Él Música Ahora te invito, mi querido hermano Que seas fiel, no mires hacia atrás Aunque a veces te sientas rendido La mano de Jesús te sostendrá Hay un lugar que es muy bello y hermoso Donde Jesús nos espera con gozo Si le entregamos a Cristo nuestra vida Tendremos un lugar allá con Él Si le entregamos a Cristo nuestra vida Tendremos un lugar allá con Él Música 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 Música